hola chicos bienvenidos un día más a mi canal yo soy ariel y estoy muy contento de tenerlos acá si como vieron en el título si este vídeo llega a 950 a la y me voy a pintar el pelo de azul y por qué esto porque este suceso mira para esta niña perdiendo mi mejor amiga aquí atrás porque esto bueno ahora les voy a explicar ahora voy a explicar por qué esto bueno yo tengo una amiga en whatsapp que se llama alexandra si en la subida gran caballero por aquí está apareciendo y ella me dijo que si este vídeo llega a 950 like me tengo que pintar el pelo de azul y como yo cumplo yo lo voy a hacer que ustedes le tienen que dar 950 la hija de este vídeo yo no creo pero bueno gracias alexandra por ponerme este reto de este es mi ídolo a la o sea si carol y esa visión para tener el pelo suyo voy a ser el bichote y ando por ahí con lo que siempre es un flow cabrón dando vuelta en un margen bueno ese era el tema de este vídeo pero caballero eso es cortico como algo que yo tengo vaya dato perturbador a ver señores nunca te vi decir ese dato en este vídeo van a pasarse una noche con el bonito dariel si tú eres nuevo en el canal y no sabes quién es el bonito daría el bonito daría yo soy yo a ver no voy a poner a mi amiga pero le voy a hacer una pregunta a mí más yo soy el bonito dariel bueno señores inicia la noche y estoy en el baño voy a bañarme bueno yo me viene al baño y no se bañan no me fui también bueno y después voy a comer la rica comida que me prepara mi papá papi tu cocina rico pero como algo pronto a mi madre si mi mamá nunca comen bueno yo les digo que mi papá cocina rico después de bañarme voy a comer y voy a ver qué grabo en esta noche porque mis noches son aburridís pero bueno antes qué que me bañen y que me va a pagar que no sea tan guana tengo miedo tengo miedo yo sé que yo sé y estoy tengo miedo bueno pues antes de grabar la noche como ayer vamos a hacer el juego que siempre hacemos si ya este vídeo te gusta regálale un like y si ya este canal te gusta suscríbete suscríbete y dale like chicos dale like al vídeo si no le han dado a like todavía eh bueno señores ya me bañé aquí tengo mi comidita muy rica que me la hace mi papá y pues voy a ver la hija del mariachi porque me gustó esa novela porque habla así o sea estoy loco para la piña si mami te tengo una queja mi papá casi me tiró una caja una caja de que una caja bueno menos mal que casi te tienen una caja porque yo te hubiera tirado en una caja pero de muerte papi dice mi mamá que me iba a tirar una caja de muertos una caja de cantón pero para rajar esta caja no es tan buena bueno chicos aquí estoy viendo la hija del mariachi aquí está el coloso el coloso es el no lo has intentado me has podido olvidarme no lo podía olvidar suéltala vamos a ver que le dice tú y yo tenemos un hijo yo pondría la misma cara si me dijeron a mi hija eso es verdad eso es verdad bueno y luego y como pueden ver ahí son las 8 y 52 y ya comí ahorita y ahora me voy a poner a cantar carajo que caballero porque a mí me encanta cantar y voy a cantar una canción de la hija del mariachi bueno es de pedro infante pero la hija del mariachi la cantó y la ahora también ahora me vamos a encantar vamos a ver si me sale dice llegó el de simple que te esperaba ya no te quiero verdad de dios ya me hacen circo tus monerías y me endemoria a escuchar tu voz las pretenciosas las ingreídas terminan siempre en el desamor y a ti chatita nada te queda que te defienda de ese dolor bueno que hola gente son las 12 de la noche y yo voy a buscar algo para comer porque tengo una perra hambre de quien es la culpa del bloqueo no mentira es culpa mía porque tengo hambre y si hacer que volver ya tienes ariel es ariel se está riendo de ti pero a estar bien de aquí le va de tres hectáreas de pico que oscuro y gente a ver si aquí me parece un un palazo de más el derecho aquí se haciendo afuera a ver si me parece que un fantasma le doy un tronco de piñazo y si se murió lo revivo y lo vuelvo a matar bueno chicos para matar el hambre conseguí este pan y ahorita tomó refresco porque no quiero tomarme todo refresco refresco de no me quiero tomar todo refresco y en toda la noche no me quiero tomar en toda la noche porque si amigos me tomo dos o tres refrescos o sea dios mío mi mamá me van a matar si me agarras de nuevo en eso pero hoy no hoy me voy a comer un pan y un refresco que culpa tenemos lo que comemos tanto de que comamos tanto por la madrugada comenten lo que comen mucho por la madrugada le da le da hambre o sea le nos da hambre o sea eso es algo normal yo voy a ir al circoólogo a verme eso ya voy a comer el pan queda el botón mmm está tan delicioso como lo yo estaba delicioso qué pensará la gente comenta si yo estoy delicioso suyo hacerle qué buena noticia fui a darle un bolsito de refresco a mi mamá y yo triste porque me iba a acostar sin comer nada no porque si sigo teniendo hambre no y abrí el refrigerador para guardar una cosa y me encontré esta barra de luces guayabas mira a comer queso con dulce guayabas ay papá dijera sandra siri bueno chicos a las tres y ocho de la mañana repito lo que dije al principio si este vídeo llega a 950 likes me pinto el pelo de azul yo creo que nunca va a llegar pero a lo mejor llegas quién sabe no porque todo puede pasar en la vida o sea verdad y les voy a decir otra cosa voy a cerrar este vídeo porque sí si este vídeo te gustó sabes que me puedes apoyar regalándome un like suscríbete forma parte de esta linda familia y chao suscríbete forma parte de esta linda familia y chao